Bienvenidos a este informe especial, les saluda Denny Alfonso. El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que congelará las relaciones con el gobierno de Colombia, ordenó además el retiro del embajador en Bogotá y advirtió que podría romper las relaciones con el vecino país. La medida se tomó un día después de que funcionarios de Suecia afirmaron que habían pedido a Venezuela aclarar cómo el grupo guerrillero de las FARC obtuvo lanzacohetes antitanques de fabricación sueca, esto vendidos al principio a los militares venezolanos. Los lanzacohetes fueron encontrados en una incursión militar a un campamento de un jefe rebelde y guerrillero de las FARC y el gobierno de Colombia solo pidió recientemente a Suecia confirmar si habían sido o no vendidos a Venezuela. En represaria a las acusaciones, Chávez indicó que Venezuela podría también expropiar todas las empresas de capital colombiano establecidas en su país y además poner fin a todos los acuerdos comerciales con el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Además, escuchen esto, encontrar nuevos proveedores para sustituir las importaciones procedentes de Colombia. En adición, el gobierno colombiano permitiría que las Fuerzas Armadas estadounidenses usen tres bases aéreas y dos navales en su territorio. Otro asunto que definitivamente no fue del agrado venezolano. Sin embargo, las autoridades colombianas dicen que Venezuela no tiene nada de qué preocuparse. Usted manténgase informado con el acontecer de Estados Unidos y el mundo visitando nuestra página web en el www.hitn.tv. Usted y yo nos vemos en el próximo informe especial. Muchas gracias.